¡Suscríbete al canal! A la mierda esta ciudad y todos sus habitantes A la mierda los mendigos saca dinero que se ríen a mi espalda A la mierda los hueones que me vienen a limpiar el parabrisas y me lo ensucia ¡Busquen trabajo, hueón! A la mierda los flysters y sus celulares enchulados sonando con música de mal gusto A la mierda los pendejos que no se ven en el asiento de embarazados de la tercera edad Es el futuro de nuestro país A la mierda los choferes de locomoción, terroristas entrenados ¡Bajen la puta velocidad, hueón! A la mierda con los muchachitos de torso depilado y brazos musculosos de los reality A la mierda con los feriantes de Providencia y sus frutas caras Con los tulipán y las rosas envueltos en plástico ¡Qué acerito! A la mierda con los pseudoartistas que andan en esas bicicletas antiguas Con esos timbres que nadie escucha Me duele el culo vintage cada vez que te veo bajar la cuneta, maricón A la mierda los actores rostros de multitienda que después vemos apoyando causas sociales ¿No te da vergüenza incitar a la gente a que se endeude, hueón? ¿Dónde están cuando la gente los necesita? Seguramente comprando el parabén A la concha de su madre con los agentes del Wall Street chileno Los supuestos dueños del universo Imitadores hijos de puta del Gordon Viejo de Michael Douglas Abusadores Hijos de puta Que lo único que hacen es inventar maneras de robarle a la gente trabajadora Cadena perpetua para los imbéciles de la polar ¿Creen que otras multitiendas o empresas son eventos de beneficencia? No me jodas, hueón A la mierda con las esposas ricas y sus pañuelos de Louis Vuitton Y su artesanía de 50 lucas del pueblito de los dominicos Rostros regordetes, jalados y estirados, hinchados de votos No engañas a nadie, querida A la mierda los partidos políticos convertidos en absurdas sociedades anónimas A la mierda los bancos investidos de señores feudales A la mierda los medios vendidos como gabinetes a la prensa del poder A la mierda porque se puede engañar a muchos durante mucho tiempo Pero no a todos todo el tiempo A la mierda con ser antisistema, hueón El sistema es anti-yo A la mierda con la policía corrupta que te mete un palo en el culo Te dispara seis tiros Y después se esconde detrás de un muro de silencio Blanquean la escena y traicionan nuestra confianza A la concha de su madre con los curas que le meten mano a los niños inocentes A la mierda con Caradima y su causa sobreseída Y sus desayunos con Cristo en un hotel iglesia cinco estrellas La mierda con la iglesia Que los protege y no nos libra del mal Y de paso A la mierda con Jesucristo La tuvo fácil Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno Y después todos los aleluyas de los ángeles por la eternidad Prueba pasar un fin de semana en la cárcel de Colina 2 A ver cómo te va, hueón A la mierda con mi padre y su angustia sin fin Detrás de una barra Desviviéndose por un partido de fútbol entre el colo y la U Más que por su propia familia A la mierda con esta ciudad y toda su gente Desde las casas de la dehesa hasta los condominios de Chiculeo Desde los bloques de La Pintana hasta los lofts en Providencia Desde los conventillos en Bellavista Hasta las casas en Maipú y las casas de la Florida Que un terremoto las destruya Que un incendio las azote Que se quemen hasta las cenizas Que las aguas suban Y sumerjan esta ciudad infestada de ratas No A la mierda tú, Néstor Cantillana Porque tú no hiciste nada al respecto Tú no hiciste nada para que esto cambiara Simplemente te quejas frente a un espejo Igual que muchos otros que yo conozco Lo tenías todo Y lo tiraste a la basura Simplemente te quejas de 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 quejas